Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 25 en el tiempo ordinario, ciclo C, el ciclo de San Lucas. El pasaje que nos encontramos hoy es bastante, digamos, es fácil de entender, no es esa la dificultad. Lo difícil es darse cuenta del sentido que tiene y tratar de encajarlo con lo que conocemos del evangelio, porque parece que Cristo estuviera como invitándonos a felicitar a los que son astutos, a los que son tramposos en sus cosas. Pero no adelantemos más. No adelantemos más, hagamos oración, pidamos el don del Espíritu Santo para que este texto del capítulo 16 de San Lucas pueda dejarnos la enseñanza que realmente necesitamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mira con tanta misericordia como es grande nuestra necesidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, guíanos, ayúdanos a escuchar, a gustar, a comprender, a practicar esa palabra que tú nos regalas. Ven, Espíritu Santo de Dios, haz en nosotros una obra como la que tú hiciste en el corazón, en la mente, en el cuerpo de María Santísima, para que en nosotros suceda como una nueva encarnación y podamos ser presencia y gloria de Cristo para el mundo. Lo suplicamos a ti, Espíritu Santo, que eres Señor y dador de vida. Vamos entonces a nuestro texto. Como de costumbre, empezamos leyendo este pasaje, los primeros trece versículos de San Lucas capítulo 16 en español. Decía también a sus discípulos. Se dijo a sí mismo el administrador, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración, me reciban en sus casas. Y convocando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Respondió, cien medidas de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Contestó, cien cargas de trigo. Dísele, toma tu recibo y escribe ochenta. El señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Yo os digo, hacéos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las moradas eternas, en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, no sé por qué esta edición tenía la palabra dinero con D mayúscula. Muy bien, ese es el texto. Digamos que el sentido general uno lo capta, sobre todo por la conclusión que trae el pasaje en el versículo 13. No podéis servir a Dios y al dinero, eso está claro. Pero la manera como se argumenta, el modo como se presenta, de verdad es un poco extraño. Porque está como esa alabanza al administrador tramposo, por una parte. Y por otra parte, Cristo está hablando del dinero como dinero injusto, está hablando del dinero como algo que es pequeño, lo mínimo, y está hablando del dinero como algo que es ajeno. Entonces, ya tenemos unas dificultades de comprensión. Primero, ¿cómo es ese elogio a una persona tramposa? Y segundo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos entender estos adjetivos o esta caracterización que hace Cristo del dinero cuando dice que el dinero es injusto? Adícayos, adícayos, cuando dice que es lo mínimo y cuando dice que es lo ajeno. Esa es la parte que más nos va a tomar tiempo, pero tal vez es la parte que puede dar mayor fruto en nuestra reflexión. Vamos entonces, vamos a buscar algunas luces, siempre invocando la primera luz, que es la del Espíritu Santo. Vamos a buscar algunas luces en el texto griego. A ver, ¿qué encontramos? A ver, ¿qué encontramos? Decía, caipro prostus macetas. Ese caipro prostus macetas es usualmente una conjunción y, pero también puede utilizarse para hablar, puede servir como también. Decía también prostus macetas. Macetas es el acusativo plural de macetés, que es discípulo. Así que este es un lenguaje que se dirige a los discípulos. Hay una sutil diferencia en la manera como Cristo habla a las multitudes, ojlos, en griego, y como habla a los discípulos, macetai, en griego. Esta palabra es como una enseñanza, llamémoslo así, una enseñanza superior, una enseñanza avanzada sobre este tema. Entonces, la alusión de que es una palabra que se dirige a los discípulos nos prepara para recibir una enseñanza que podemos llamar avanzada. Antropostis, entonces, viene una parábola. Antropostis en plusios. En, del verbo imi, pues está indicando ser, estar o existir. Aquí traducen por, era un hombre rico, es un modo un poco extraño de hablar en español. En español, nosotros diríamos, en español usual diríamos, había un hombre rico. Antropostis. Tis es alguno. Plusios es rico. Entonces, Antropostis en plusios, había un hombre rico. Es que me salte una parte, por eso no le veía sentido. Elegende, caiprostus, macetas, antropostis en plusios, hos eigen oikonomon, que tenía un oikonomos. Oikonomos, de ahí viene la palabra economía. Oikos es casa, nomos es ley o modo de organizar. Entonces, es el modo de organizar la casa. Oikonomos es el mayordomo, es el administrador, es el encargado de los bienes, es el que organiza la casa. Aquí lo traducen por administrador, creo que es una palabra importante. Y es importante porque varias veces en los evangelios nos encontramos la gran diferencia entre el que posee y el que administra. Y en todos los casos, sin una sola excepción, el evangelio quiere que nosotros nos reconozcamos como aquellos que administran. Somos administradores, atención, administradores. Y aquí tenemos el caso de un administrador, un administrador tramposo. Entonces, este era un hombre rico, hos eigen oikonomon, que tenía un administrador. Kai, jutos, dieblece, auto. Dieblece viene del verbo diavalo. A ver, vamos por partes. Valo es arrojar, es lanzar. Diabalo es arrojar en contra, que se suele traducir por acusar, porque es como echar cargos encima. Presentar cargos, diría uno. En el lenguaje jurídico uno entiende la expresión presentar cargos. Entonces, diabalo es presentar cargos, es acusar, ¿cierto?, a esta persona. Pero aquí está en pasivo. Jutos, dieblece. Este fue acusado. Es un poco extraño ese auto que aparece después. Dieblece, auto. Fue acusado, auto. Ese auto no se puede referir al mismo administrador, que él no fue acusado ante él. Entonces, el auto tiene que hacer referencia al hombre rico. Entonces, este hombre rico tenía un administrador, ¿cierto?, el cual fue acusado ante el hombre rico. Este auto hace referencia al hombre rico. Jos, diaskorpitson, tahipar, contá, autú. Fue acusado ante el hombre rico, jos diaskorpitson. Diaskorpitson es el mismo verbo que apareció con respecto al hijo pródigo. Tú recuerdas que el hijo pródigo, ¿qué hizo con los bienes, los bienes que le había dado el padre? Pues lo que hizo el hijo rico, lo que hizo el hijo pródigo fue desperdiciar, desperdiciar todo eso que había recibido. Eso lo encontramos en el versículo 13, diaskorpitzen. Literalmente, diaskorpitzo, creo que es diaskorpitzo, estoy verificando aquí para no decir. Efectivamente, diaskorpitzo quiere decir separar, regar, dispersar, es lo que significa diaskorpitzo. Entonces, en la parábola del hijo pródigo nosotros encontramos diaskorpitzen, que quiere decir regó, dispersó, que es un modo pues metafórico decir desperdició, estaba echando a perder, echar a perder. Recoger, recoger y el verbo recoger pues indica la acumulación, el verbo diaskorpitzo indica el desperdiciar, el echar a los lados, el regar. Creo que no tenemos un verbo exacto en español que traduzca diaskorpitzo, me da como un poquito de impaciencia, pero es eso, es como regar por todas partes, desperdiciar. Pues este hombre estaba, diaskorpitzo, en tojipar con tauto, estaba malbaratando, dice aquí, estaba administrando mal, estaba desperdiciando los bienes de este hombre rico. Eso era lo que él estaba haciendo. Estamos en el versículo primero todavía. Entonces, la acusación fue esa, que él estaba diaskorpitzo, hupar con tauto. Hupar con tauto es una palabra que también hemos encontrado en otras oportunidades y que indica los bienes, los bienes de la persona. Estaba administrando mal en todo caso. Observemos este detalle. El texto no nos dice que él estuviera robando. Muchas veces se asume que este hombre estaba robando, que estaba quedándose con las cosas. Mira cómo traduce en latín, que es interesante, dice, difamatus est aputilum, es decir, fue acusado ante él, ante el hombre rico, cuasi disipaset bona ipsius, disipar. Estaba disipando. Estaba desperdiciando. Estaba administrando mal, pero no dice que el administrador se estuviera quedando con las cosas. No dice que fuera un ladrón. Es un pequeño detalle, pero hay que decirlo. No dice que fuera un ladrón, sino que estaba administrando mal las cosas. Bueno. Continuamos. Caifonesa, sautón eipenautón. Y llamándolo foneo, es una de las maneras de decir llamar. Pero, a ver, foneo y tenemos caleo. Caleo es llamar, foneo es llamar. Pero foneo usualmente se utiliza, tiene un carácter un poco más físico y un poco más agresivo. Por eso, en algunas oportunidades se utiliza foneo para decir gritar, gritar. Entonces, caleo es un poco más cortés, es un poco más suave. Aquí está foneo. Es como llamar a gritos. Lo llamó, ¿cierto? Pero lo llamó fuerte. Lo llamó con un grito. Y llamándolo, convocándolo, autón eipenautón, le dijo a él. Ti tuto acuo perisú. ¿Qué escucho sobre ti? ¿Qué estoy oyendo sobre ti? Es decir, está hablando de su administración. Apodos tonlogon tesoikonomiasu. Ugardune eti oikonomein. Apodos viene del verbo apodidomi. Didomi es dar. Apodidomi introduce un pequeño matiz que es algo así como dar cuentas. Es como dar desde dentro. Entonces, didomi usualmente se utiliza para cosas. Apodidomi, pues está indicando ya no una cosa, sino más bien algo así como desde ti mismo. A ver, da razón, da explicación de esto. A ver qué es lo que está sucediendo. Dame cuenta de tu administración. Apodos. Dame tonlogon tesoikonomiasu. Dame la palabra o dame razón tesoikonomiasu de tu administración. Obsérvese el uso de la palabra logos. Logos es una palabra tan plural en su semántica, ¿no? Porque logos es palabra, logos es razón, logos es estudio. Aquí es algo así como, preséntame razón de tu administración. Que queda bien traducido por lo que está dicho ahí. Dame cuenta de tu administración. Ugar, U partícula negativa. Pues no puedes, del verbo dynamis, del verbo dyna. A ver, ¿cuál es el verbo ese? No nos vamos a equivocar aquí. Vamos a ser precisos. Es un verbo, el verbo que indica el poder, ¿no? El verbo que indica el poder. Entonces, pues es el verbo dynamai. Dynamai. Pues ya no puedes, pues no puedes ya, eti es ya. Pues ya no puedes oikonomain, administrar. Pues ya no puedes administrar. Lo adaptamos un poco al español con, ya no puedes seguir administrando. Dame razón de tu administración, porque eti, ya, u, no, dyne, puedes, pues ya no puedes seguir administrando. Ya no puedes administrar. Entonces, le toca rendir cuentas a este hombre. Eipende, en geauto oikonomos, se dijo en sí mismo, el administrador, tipo yes. Ahora, ¿qué hago? Jotihokuriosmu, afaireitai tenoikonomian apemu. ¿Qué hago? Porque el señor, es decir, el dueño, fíjate la diferencia entre el dueño y el administrador. Porque mi amo, mi señor. Afaireitai. Afaireitai. Afaireo es quitar. Quitar. Afaireitai tenoikonomian apemu. Porque me quita, porque mi señor, me quita la administración. Y sigue reflexionando. Skaptain o kishio. Skaptain significa cavar. Skapto, es cavar. Skaptain o kishio. Kishio, kishio mai es, poder de lo que uno es capaz. Cavar. Cavar no puedo. Epaitain. Aishio no mai. El verbo aiteo significa pedir. Epaito, esa palabra, esa preposición epi, viene como a reforzar. Es como pedir insistentemente. Y eso es mendigar. Se traduce por mendigar. Epaito. Entonces dice, epaitain, mendigar. Aishio no mai. Aishio no mai significa avergonzarse. Me avergüenzo. O me avergüenza, mendigar. Cavar no puedo. Cavar no puedo. Entonces, este hombre tiene su necesidad económica. Y ahora, ¿el qué hace? Esa es la pregunta con la que se encuentra. Ahora, seguimos el texto. Egnon dipoyeso. Egnon viene del verbo guinosco. Pero está en auristo. Está en auristo porque aparece como un acto, como algo que de alguna manera está concluido. Egnon, por eso traduce por ya sé. Ya sé. Es buena traducción. Egnon sería algo así como, literalmente sería algo así como supe o tengo sabido. Egnon, ya sé tipo y eso. Ya sé qué hacer. Ya sé qué haré. Ya sé lo que voy a hacer. Hina, Jotan, Metastazo, Metistemi, ¿qué es? Es como Meta, sí, Histemi. Es el cambiar de sitio. Tizemi es poner. Metistemi es como mover, poner en otra parte, cambiar. Ya sé qué voy a hacer. Hina, Jotan, Metastazo, para que cuando me cambien éctes e economías, para que cuando me cambien de la administración, para que cuando me remuevan, para que cuando me quiten de la economía, me reciban, me reciban, me reciban, me reciban estos oikus autón, en sus casas. Dejomai significa recibir. Entonces, éste está buscando cómo ser recibido en otra parte. Eso es lo que él quiere. Pues muy comprensible. Para el trabajo físico, como sería acabar, no tiene fuerzas, no puede. Para la mendicancia, pues no puede, por otra razón, porque le da vergüenza. Entonces, encontró una solución y dice Y habiendo llamado, habiendo convocado, Gena, es el acusativo de uno, uno de cada uno, o uno por uno, traducen aquí, y llamando y habiendo convocado uno por uno, tono, greofeiletón, greofeiletón. A ver, greofeiletes, o feiletes es el que tiene una deuda. Greofeiletes, pues es un modo de reforzar, es el que tiene una deuda con necesidad. El que tiene una deuda por necesidad. Entonces, llamando a los deudores, Tukuriu geautu, de su señor. Ofeilo, que es de la misma raíz de greofeiletes, Ofeilo es tener una deuda. Yo tengo una deuda, yo debo. Entonces le dice, Esa es la pregunta. Le dice al primero, Y él le responde, yo debo cien, estamos en el versículo seis, Yo debo cien batus. Literalmente batus significa, Es un baño, Literalmente sería un baño, Pero es una medida, una medida de capacidad, Una medida de los hebreos, Como otra que va a aparecer después, Que es la expresión horus, Que es lo que se, Corus, perdón. A ver, vamos aquí, queremos estar seguros. Corus, que es otra medida, Son medidas de capacidad. En todo caso, es una medida bastante grande, Debe cien barrigues de aceite. Jodei penautó, Dexai, Recibe, Dexai, Suta gramata, Recibe, Toma, Tú, Recibo, Dexai es el imperativo, De Dejomai, Dejomai es, Acoger, Recibir, Entonces Dexai es recibe, O sea que literalmente es algo así como, Recibe tu escrito, Tagrama tasú, Tagrama tasú es tu escrito, Que es pues el recibo donde consta eso, Dexai su tagrama tasú, Dexai su tagramata, Cai cacizas, Tagheos, Grapson, Penteconta, Penteconta. Entonces, Llamó al primero, Y le dijo, Tú cuánto debes, Él respondió, Cien, Medidas de aceite, El ayu, Aceite, Cien medidas de aceite, Le dijo, Toma tu recibo, Y siéntate, Pronto, Siéntate enseguida, Y escribe, Cincuenta, Escribe cincuenta, Ahí vienen, Las dudas, Pero antes de las dudas, Veamos el otro ejemplo, Epeita, O sea, Después, Getero, Eipen, Dijo a otro, Si de, Pozo no feileis, Tú cuánto debes, O de, Eipen, Hecaton, Corus, Situ, Cien, Medidas, Esta es otra medida, Son medidas bastante grandes, O sea, Eran deudas grandes, Una, Una medida de estas, Un corus de estos, Pues era algo así como, Entiendo yo, Como ciento veinte galones, Eso es mucho trigo, Y, Y de ver cien medidas de esas, Pues es, Es de ver tonelada, Pues yo no sé, Cuánto es, Cuánto es eso, O sea, Cuánto pesan ciento veinte galones de trigo, Esos son, Pues más de trescientos, Eh, Trescientos litros de trigo, Eso tiene que ser una cantidad muy grande, Vamos a quedarnos con esa cifra, Por hacer unas cuentas rápidas, Trescientos, Litros de trigo, Que sean trescientos kilos de trigo, Para entendernos un poco mejor nosotros, Y ahora multiplica eso por cien, Estamos diciendo que le debía, Más de treinta toneladas de trigo, O sea, Son cifras, Son cifras descomunales, Treinta toneladas de trigo, O más, Estaba debiendo, Lege yautó, La misma frase, Dexa y Suta, Grámata, Recibe tu recibo, Recibe tu escrito, Cai Grabson, Y escribe, Obdo e Conta, Obdo e Conta es ochenta, Cien cargas de trigo, Bueno, Tú escribe, Ochenta, Es muchísimo, Muchísima la deuda, Y por supuesto, Pues la, La rebaja, Pues también es, Es considerable, Entre otras cosas, Están apareciendo aquí números, ¿No? Los números en griego, Que tenemos aquí, Hecaton, Hecaton significa cien, Aquí tenemos, Pente Conta, Pente Conta significa cincuenta, Luego tenemos por aquí, Obdo e Conta, Obdo e Conta es ochenta, Son los números en griego, Estamos aprendiendo números en griego, Obdo e Conta, Bueno, Tratemos de analizar un poco, Qué es lo que quiere, Este es un tema un poco difícil, Uno no queda, No le queda uno tan claro, Primero tratemos de analizar, Cuál es la estrategia de este hombre, Cuál es la estrategia de este hombre, Y hay varias cosas que se han propuesto, Por ejemplo, Una cosa que se ha propuesto, Es que, Él, Escribía cifras aumentadas, En los recibos, Es decir, Que las cifras Incluían Una ganancia ilícita, El recibo De las cien Medidas de aceite, Era lo que había quedado ahí escrito, Cien medidas de aceite, Pero digamos que, Una teoría es, Que la deuda real, Era de ochenta, O perdón, De cincuenta, En el caso de las medidas de aceite, Que la deuda real era de cincuenta, Y que él, Había puesto cien, En el recibo, Pues, Para ganar él, Entonces, Lo que hizo el administrador, Esta es una teoría, Fue renunciar a su ganancia, Es una teoría respetable, A ver si me estoy explicando, Una persona, Se endeuda con el hombre rico, Y se endeuda, Solo por cincuenta, Medidas de aceite, Pero el administrador, Pone, Cien medidas de aceite, De manera que la deuda, Queda por cien, La persona, Que queda debiendo, Las cien medidas de aceite, Tiene que pagar, Lo que dice el recibo, Tiene que pagar, Las cien medidas, Pero de esas cien medidas de aceite, Solo cincuenta, Son realmente la deuda, Con ese señor, Y las otras cincuenta, Eran ganancia, Para el administrador, Entonces, Una teoría es, Que este administrador, Estaba renunciando, A su ganancia, Y al renunciar, A su ganancia, Por supuesto, Ya no le cobraba, A las personas, Esa cifra tan alta, Y tampoco, Le estaba quitando nada, Al señor, El señor había, Dado, Cincuenta medidas de aceite, Y, Iba a recibir, Cincuenta medidas de aceite, O sea, No lo estaba robando, Y al mismo tiempo, Al disminuir, La deuda, De la otra persona, Pues se encontraba, En esa otra persona, Alguien que le, Estaba haciendo un favor, Es decir, Estaba, Estaba ganando puntos, Como se dice, Estaba, Estaba, Logrando una cierta, Benevolencia, Una cierta, Bienquerencia, De parte, De ese, Que ya no tiene que pagar, Cien medidas de aceite, Sino tiene que pagar, Solamente cincuenta, Entonces, Esa es una teoría, Una teoría, Es que el administrador, Estaba renunciando, A su ganancia, No le quitaba nada, Al dueño, Al rico, No le quitaba nada, Y, Por otra parte, Ganaba, Ganaba puntos, Ganaba, Un cierto, Afecto, De aquellos, A quienes les había hecho, Semejante favor, Con la esperanza, De que aquellos, Que habían recibido, Ese favor, Pues, Después lo iban a recibir, Lo iban a contratar, Tal vez, Como administrador, Lo bueno que yo veo, De esta interpretación, Que realmente es la que más me convence, Es que, Nos estamos dando cuenta, Que el administrador, Se logró salir del problema, El problema es que se quedaba desempleado, Se logró salir del problema, Sin robar al dueño, Sin robar al dueño, Y sin hacerle daño, Sino haciéndole un favor a los otros, Yo creo que esa interpretación, Es justa, Porque, Es la única que yo conozco, En la que parece lógico, Que el dueño, Felicita al administrador, Es algo así como, Por lo menos al final, Hiciste las cosas bien, Algo así como eso, Por lo menos al final, Hiciste las cosas bien, Al renunciar a tu ganancia, No me robaste a mí, No me robaste a mí, Y si ganaste afecto, Aprobación por parte de ellos, Ahora bien, De aquí viene una pregunta, ¿Por qué era acusado él? ¿Por qué era acusado de ser un mal administrador? Esa es una pregunta difícil, Si lo que él estaba haciendo, Era escribir en los recibos, Esas cifras abultadas, Donde estaba su ganancia, Probablemente, Esa sería como una explicación, Es decir, Lo acusaban de ser mal administrador, Porque era demasiado codicioso, Porque quería ganar mucho, Fíjate lo que decíamos, Que, En el tema del trigo, Pues la ganancia de él, Iba a ser una ganancia bárbara, Quedémonos con la cifra, De las 30 toneladas de trigo, Que repito, Es una cifra, Pues abultada, 30 toneladas de trigo, Quiere decir que, Si la deuda real era 80, 80 cargas de trigo, 80 cargas dentro de estas cuentas, Eran 24 toneladas, Entonces, Tal vez, Él era acusado por mal administrador, En el sentido de que, La cuota que él quería, Era demasiado grande, La cuota que él quería, Era demasiado grande, Entonces, Es un mal administrador, En ese sentido, ¿Y por qué eso es mala administración? Según esa teoría, Es mala administración, Porque resulta que, Claramente, Este hombre rico, Pues esperaba, Lograr algo, De sus préstamos, O de lo que él estaba dándole, A otras personas, Pero, Si este hombre rico, Tenía este administrador, Y el administrador, Y el administrador, Pretendía ganar tanto, Pues la gente, Iba a buscar otros lugares, Y en ese sentido, Le estaba haciendo, Un daño, Al dueño, Esa es la explicación, La única duda, Que a uno le queda, Es con respecto al verbo, Diascorpizzo, Ese verbo, Tan difícil de traducir, Que, En el, En la traducción, Que hemos seguido aquí, Al español, Dice, Malbaratar, Pero, Malbaratar, Es algo así, Como tratar irresponsablemente, En latín, Dice, Es disipar, Disipar, En inglés, Lo traducen por, Scatter, Scatter, Que también es así, Como dispersar, Evidentemente, El, El sentido que tiene, Diascorpizzo, Es el sentido, De algo que va, A menos, Algo que se disminuye, Es que, Malbaratar, Es como usar, Irresponsablemente, Es como usar, De una manera, Pródiga, Desperdiciar, Malbaratar, Yo, Lo asocio con desperdiciar, O cosa parecida, Y no, El sentido no es ese, Es, Es una mala administración, Realmente, Una mala administración, Que va hacia menos, Que lleva a menos, El negocio, Que lleva a menos, El negocio, Ese es el sentido, Entonces, Resumamos, Esta parábola, Que es tan difícil, Pues, Porque las costumbres, De ese tiempo, Al nuestro, Pues, Son muy diferentes, Pero parece que, Lo que estaba sucediendo, Era esto, Así en resumen, Lo que estaba sucediendo, Era esto, Había un hombre rico, Que tenía un administrador, El administrador, El administrador, Hacía préstamos, De, Distintos bienes, Préstamos, A partir de los, De lo que tenía, El hombre rico, Ejemplo, Prestaba, Medidas de aceite, Es decir, No sé, Cómo me midieron eso, Nosotros diríamos, Qué sé yo, Galones, O litros de aceite, Y cargas de trigo, Vamos a seguir, Utilizando la palabra, Medidas, Y este administrador, Como era una persona, Codiciosa, En los recibos, Donde quedaba, Constancia del préstamo, En los recibos, Escribía cifras, Demasiado altas, A veces, Incluso, Duplicando, Entonces, Por ejemplo, En las medidas de aceite, Le había entregado, A la persona, 50 medidas de aceite, Pero quedaba, En el recibo, 100 medidas de aceite, De manera, Que la persona, Quedaba endeudada, Por 100, Y no por 50, En medidas de aceite, El otro, Quedó endeudado, Por 100 cargas de trigo, No por 80, Que fue la realidad, De lo que recibió, Lo importante, Es tener en cuenta eso, Que la realidad, De lo que el primero recibió, Fue 50, Y la realidad, De lo que el otro recibió, Fue 80, Esa fue la realidad, Pero él inflaba, Las cifras, Para asegurar una ganancia, Al verse al borde, De quedar despedido, Ver que es un hecho, Que va a quedar despedido, Él renuncia, A su ganancia, Y entonces, Ya escribe, Las cifras reales, Las 50 medidas de aceite, En el primer caso, Las 80 cargas de trigo, En el segundo caso, ¿Por qué eso se llamaba, Mala administración? ¿Por qué el verbo, De ascorpizo? No había propiamente, Un desperdicio, No era un desperdicio, Lo que había, Por eso no me gusta, El verbo malbaratar, No había un desperdicio, Sino que había una, Un mal manejo, Mal manejo, ¿En qué sentido? En el sentido de que, Al poner esas cifras tan altas, Para asegurar su ganancia, Le iba quitando clientes, A su señor, Al dueño del negocio, Le iba quitando clientes, Y por eso el negocio, Iba de para abajo, Y ese es un mal manejo, Es una mala administración, El negocio va de para abajo, Porque el intermediario, Quiere ganar demasiado, Entonces la gente, Se quejó, Ante el dueño, Se quejaron, De una mala administración, De un mal manejo, ¿Por qué se quejan, De un mal manejo? No porque este estuviera, Desperdiciando o malbaratando, Sino se quejan, De un mal manejo, Porque pretende, Ganar demasiado, Porque es demasiado, Codicioso, De eso es de lo que se quejan, Y entonces el señor, Al ver que el negocio, Va de para abajo, Y va de para abajo, Por la mala administración, Mala administración, Debida a la terrible codicia, De este hombre, Lo despide, Y luego, ¿Por qué lo felicita? Porque al renunciar, Por completo, A su ganancia, Él lo hace, Con un interés, Pero renunció, Por completo a su ganancia, El hombre rico, No pierde, No pierde, Porque recibe, Lo mismo que había dado, Y los otros, Si ganan, Y los otros, ¿Qué es lo que ganan? Que ahora tienen que pagar, Mucho menos, Es decir, No hay un robo, En esa acción, No hay una trampa, En esa última acción, No hay una trampa, Sino simplemente, Lo que hay, Es una ganancia, El hombre rico, No perdió, Y los otros, Terminaron ganando, Y por eso viene la alabanza, Para este astuto, Y la alabanza, ¿A qué se dirige exactamente? ¿Cuál es el motivo de esa alabanza? Esa alabanza tiene este motivo, El motivo es, Que supo controlar su codicia, Controlar su codicia del presente, Para mejorar su situación del futuro, Es decir, Dominó su codicia, Y dominó su codicia, Para asegurar un mejor futuro, Entonces, Ahí es donde viene, La felicitación, Cáyepénesen, Del verbo epaineo, Que es ponderar, Alabar, Cáyepénesen, Jokurios, Ton oikonomon, Entonces, ¿Por qué lo felicita? Porque el rico, No perdió, Porque los otros salieron ganando, Y porque controlando su codicia, Aseguró un futuro, Entonces, Lo felicita, Este es un semitismo, Esa expresión, Oikonomos tesadikías, A ver, Literalmente, Lo que significa, Traducido así literal, Es, El administrador, De la injusticia, Pero hay una palabra, Pero hay una palabra, Que está, Sobreentendida ahí, Y, Yo, Pienso, Que se trata, De un semitismo, Por esto, Porque es muy propio, Del, Del, Del hebreo, Utilizar la expresión, Hijo de, Para referirse, A quien tiene una característica, De lleno, Por ejemplo, El apóstol Bartolomé, Significa hijo de Tolomeo, Pero no, No me quería referir a él, Me refiero a esa, A Bernabé, O Barnabás, Barnabás, Es el hijo de la consolación, Entonces, Este administrador es, Tonjuyón, Ton oikonomon, Tonjuyón tesadiquías, Es decir, El hijo de la injusticia, El tramposo por excelencia, ¿En dónde está, La injusticia o la trampa de él? En su exceso de codicia, Entonces, El amo, El señor, Alabó al administrador, Injusto, Injusto, ¿Qué quiere decir? Injusto, Quiere decir en este caso, Pues, Que es una persona codiciosa, Jotifronimos, Epoiesen, Porque obró, Pon, Astucia, Porque obró con inteligencia, Epoiesen, Del verbo, Pollo, Y saca la conclusión, Cristo, Jotihoyjuyoy, Tu ayonos, Tu, Tu, Fronimotero, Ijipertus, Juyus, Tu, Fotos, Entonces, La alabanza, Para tratar de entendernos, La alabanza de este señor, Al mayordomo, ¿Es por qué? La alabanza es, Porque yo no perdí, Porque los otros, Terminaron ganando, Porque pagan menos, Y tú te abriste un espacio, Pero de todas maneras, Él es hijo de injusticia, Es una persona, Es una persona de corazón torcido, Que finalmente ha obrado por propio interés, Lo que él está pensando, Él está pensando es únicamente en sí mismo, Él solo está pensando en sí mismo, Él obró por interés, Y ese obrar por interés, No se le ha quitado, Él siguió obrando por interés, Y en ese sentido, Sigue siendo, Juyos de sadiquías, Sigue siendo un hijo de injusticia, La conclusión que saca Cristo es, Los hijos de esta era, De este tiempo, Aquí dicen de este mundo, Los hijos de este mundo, Es con su generación, Con su gente, Los hijos, Son más astutos, Más astutos, Que los hijos de la luz, Son los hijos, Entiende la expresión, Que los hijos, De este mundo, Con su generación, Con su generación es, Con su gente, Bueno, Ha sido, Un camino difícil, Llegar a esta interpretación, Pero creo que más o menos, Entiende, El hombre rico, El administrador, Qué tipo de trampa hacía, Por qué lo alaba, Sigue siendo una persona, En el fondo egoísta, Pero desde su egoísmo, Esto es lo que quiere destacar, Desde su egoísmo, Encuentra una solución, Encuentra una solución, Porque no hay conversión en él, Esto también hay que destacarlo, Sin conversión, Desde su egoísmo, Desde su codicia, Encuentra una solución, Encuentra un camino, Son más astutos, Los hijos de este mundo, Son más astutos, Con los de su generación, Que los hijos de la luz, Fronimóteroi, Fronimóteroi, Eistengenean, Tenjeauton, Son más astutos, Con los de su generación, Que los hijos de la luz, Son más astutos, Y yo os digo, Callegó jimin lego, Heautois, Poyésate filus, Ecto mamoná tesadiquías, El dinero de injusticia, Entonces es una de las características, Del dinero que aparece aquí, Mamoná, Es riqueza o dinero, Y yo, Callegó jimin lego, Y yo os digo, Poyésate a jeautois filus, Haceos amigos para vosotros, Haceos amigos, Ecto mamoná tesadiquías, A partir del dinero injusto, Hina, Jotan, Eclipse, Dexon, Teiximás, Eistas, Aion, Aionius, Aionius, Es que sas, Para que cuando, Eclipse, Eclipse es, Sacar, Desalojar, Pero propiamente es, Faltar, De ahí viene la palabra eclipse, Un eclipse, Es el momento en el que falta la luz, Para que cuando falte, Para que cuando falte, Cuando saquen del dinero, Para que cuando falte, Dexon, Teiximás, Eistas, Aionius, Que cuesta trabajo esa palabra, Tas, Aionius, Es que sas, Aionius, Es que sas, En las moradas eternas, Bueno, Aquí tenemos otro problema, El dinero, Es mamonates adiquías, Así como el mayordomo era, Oikonomos de adiquías, El dinero de la injusticia, O sea que para Cristo, Una característica del dinero, Es que es injusto, El dinero es injusto, Recordemos aquí, Lo que significa la palabra justo, En el contexto hebreo, Lo que significa, Lo justo, ¿Qué es? Lo justo es lo que se ajusta, Lo que se ajusta, Al plan de Dios, Y el dinero no se ajusta, Al plan de Dios, Ya veremos que se trata, Del dinero idolatrado, El dinero convertido, En un absoluto, El dinero, Que se convierte, En un fin en sí mismo, Pero ese dinero, Que en sí mismo, Se convierte en un ídolo, Y batalla contra Dios, Ese, Ese dinero, Se puede utilizar, Para hacer amigos, Amigos que trasciendan, La barrera de la muerte, Eso se puede hacer, Eso se puede hacer, Esos amigos, Se pueden conseguir, Hazte, Amigos, Eternos, Con bienes, Que no son eternos, Hazte amigos, Los perdurables, Con el dinero, Que no perdura, Y precisamente, Una de las características, Por las que el dinero, No describe bien, La riqueza de Dios, Es porque no perdura, Porque todo hay que dejarlo, En esta tierra, Entonces utiliza, El bien de esta tierra, Para ir más allá, De esta tierra, Ese es el sentido, Utiliza, El bien, De esta tierra, Para ir más allá, De esta tierra, O pistos, En el ajisto, Que hay en polo, Pistos estén, Pistos es el que es fiel, El que es de fiar, Fíjate la riqueza, Que tiene pistos, Fiel, Y de fiar, Y lo mismo va a pasar, Con el verbo pisteubo, Pisteubo es creer, Pero pisteubo también es confiar, O pistos, En el ajisto, El ajistos, Es lo pequeño, Lo muy pequeño, Lo pequeñito, El que es de fiar, En lo pequeñito, En lo mucho es de fiar, ¿Por qué? Porque tú no tienes dos corazones, Porque el corazón que tienes, Para tratar con lo pequeño, Es el corazón que tienes, Para tratar, Con lo grande, Caijo en el ajisto, Adikos, Otra vez aparece Adikía, Y el que no es justo, El que no se ajusta, Al plan de Dios, El que no sigue el plan de Dios, En lo pequeño, Tampoco lo sigue, En lo grande, Y ahora viene otra comparación, E un ento adikó mamuná, Estoy, Aunque geneste, E geneste, Del bebo guinomai, Es como un complementario, De y mi, Si no fuisteis, Si no fuisteis, Si no fuisteis, Si no fuisteis fieles, En el dinero injusto, En to adikó mamuná, Si no fuisteis fieles, Si no supisteis a administrar lo pequeño, ¿Qué es el dinero injusto? ¿Y por qué es injusto el dinero? Porque se convierte en un ídolo, Porque termina destruyendo el orden de Dios, Si no fuisteis de fiar, En lo pequeño, En el dinero injusto, To aledinón, En lo verdadero, Lo verdadero, ¿Quién os lo confiará? ¿Quién os confiará lo verdadero? Se entiende un poco mejor en griego, Porque mamuná, Pues indica la riqueza, Entonces, Si en la riqueza, Se podría traducir así, Si en la riqueza cargada de injusticias, No fuisteis fieles, ¿Quién os confiará la verdadera riqueza? La verdadera riqueza, ¿Y cuál es la verdadera riqueza? Aquella que no está manchada por la injusticia, Otra característica del dinero, Entonces el dinero es injusto, O está manchado de injusticia, El dinero es pequeño, Porque si lo comparamos con los grandes bienes, Pues es pequeño, Y el dinero es ajeno, Es ajeno porque nunca será enteramente tuyo, ¿Quién os confiará lo que es? ¿Quién os confiará lo que es? ¿Quién os confiará lo que es? Y si no fuisteis de fiar En lo ajeno, Tujiméteron, Lo propio, Lo vuestro, ¿Quién os lo dará? ¿Quién os lo dará? ¿Quién os dará lo vuestro? Si no fuisteis de fiar En lo ajeno, El dinero siempre es ajeno, Entonces Cristo quiere Que nosotros miremos el dinero Y los bienes de esta tierra Con un triple lente, Es injusto, Está cargado de injusticia Porque tiene siempre tendencia A volverse ídolo Y el ídolo Atenta contra el plan de Dios Es algo pequeño Si lo comparas con las verdaderas riquezas Es algo ajeno Porque jamás será completamente tuyo Udeis Udeis oiketes Oiketes es el empleado de casa, El siervo de casa Udeis, Nadie, Ningún criado Ningún criado Puede Dulewein Servir a dos señores Servir Dulos Es siervo, Esclavo Dule, Esclava Dulewein Servir, Servir como esclavo Ningún siervo Puede Dulewein Servir a dos señores Porque odiará Misesei El verbo miseo Porque odiará Gena a uno Caiton heteron Agapesei Y amará a otro O Ancetetai Genos Se apegará A uno Caiton heteron Caiton heteron Cata fronesi Y se Y despreciará Fronesis Es la sabiduría Es la prudencia Catafroneo Es pensar bajo Despreciar Se apegará a uno Y despreciará al otro La conclusión La conclusión Udinaste Theo Dulewein Kaimamona No podéis A Dios Servir Y al dinero Entonces Toda esta lección Nos lleva A descubrir ¿Qué es lo Verdaderamente Valioso? Los bienes Eternos Los bienes Que trascienden La muerte Los bienes Que son realmente Nuestros Lo que es realmente Grande Lo demás En el fondo Es ajeno En el fondo Es pequeño Y en el fondo Está manchado De injusticia No te dejes Ganar Por los hijos De este mundo Tú que eres hijo Tú que eres hija De la luz Busca Los bienes De allá arriba Como nos dirá San Pablo En la carta A los colosenses Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios